En un importante avance en la lucha contra el crimen en Barranca Bermeja, un juez con función de control de garantías ha dictado medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Alberto Solano Pérez, alias Kaká, presunto cabecilla de la banda conocida como La 52. Esta organización criminal, liderada por alias Marihuana, ha estado operando en el distrito de Barranca Bermeja durante varios años, dedicándose al tráfico de estupefacientes, homicidios selectivos, amenazas y extorsiones. En la solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Luis Alberto Solano Pérez, alias Kaká, o jugador, presunto cabecilla de la banda La 52. Durante la investigación se pudo determinar que dicha estructura limpiencial era liderada por el marihuana, la cual tenía como zona de gerencia el distrito de Barranca Bermeja desde hace varios años, dedicada a múltiples actividades ilícitas en la zona. La medida de aseguramiento se ha tomado luego de determinar, durante la investigación, que Solano Pérez habría sido el intigador de un atentado contra la vida de un menor de edad en el barrio Arenal del Puerto Petrolero el 13 de mayo del año 2022. Según información suministrada, la Fiscalía ha imputado cargos al presunto cabecilla por los delitos de concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones. Asimismo, se logró establecer que Solano Pérez, al parecer, fue el determinador de un atentado en contra de la vida de un menor de edad en hechos ocurridos el 13 de mayo del 2020 en el barrio Arenal del Puerto Petrolero. El hoy asegurado fue capturado el 16 de junio en el curso por orden judicial. Su detención fue realizada por funcionarios del cuerpo técnico de investigación del CTI, acompañados de la Policía Nacional. La captura de Solano Pérez se realizó el 16 de junio por orden judicial, gracias a la labor conjunta de funcionarios del cuerpo técnico de investigación CTI y la Policía Nacional. La Fiscalía continuará con la investigación correspondiente y se espera que este caso contribuya a desarticular aún más la banda La 52 y llevar a todos sus responsables ante la justicia.